Lo de empezar el stream, los que hayáis estado en la intro, con Lose Change, ¿es de genio o no? O sea, empezar con esto... ¿Es de genio o no? ¿Es de genio empezar con esto? Por favor. You be with the boys, I'm a be with the dogs. Aquí son las diez y media prácticamente de la noche. Para los que no os hayáis enterado, digáis que son estas horas, ¿no? Lo he avisado por Twitter. Os recomiendo que me sigáis en Twitter para enteraros de todo. Aparte cuelgo cosillas interesantes que me llamen la atención. He entrado a un máster, ¿vale? Así que contento en ese sentido, pero pues literalmente he hecho la matrícula esta mañana. Me han cogido hoy, he hecho la matrícula esta mañana. Me cogieron ayer, perdón. Y esta tarde clase ya. Y claro, putadón, putadón clase hoy, putadón. Porque aquí tenéis el tuit literalmente. Muchas gracias por poner el tuit literalmente. Y eso, putadón, porque de tres y media a ocho de la tarde clase. Pero es que había que escuchar a Drake. Había que escuchar a Drake. Muchas gracias por poner el tuit. De verdad, os lo agradezco mucho. Seguidme en Twitter, ¿vale? Por mucho que a la gente de mi chat les guste copiar mis tweets, os recomiendo que me sigáis en Twitter, ¿vale? Aunque en realidad, si venís al stream, tampoco os perderéis ninguno. No sé exactamente qué clase de deficiente mental tienes que ser para copiar mis tweets, pero os gusta mucho hacerlo. Y yo os lo agradezco. I used to be a certified lover boy, but honestly, never mind, it's her loss. But I don't care, this one is for all the dogs. Bien dicho, tío, bien dicho. Hostia, putadón, literalmente la biografía, tú. Traducir la biografía y todo, increíble, con los seguidores. Esto ya es otro nivel. Vamos rápido con el álbum, pero antes de ir con la música, os quiero enseñar un vídeo antes. Que yo creo que hará que todo cuadre mejor, que encajen más las cosas. Ahora veréis a lo que me refiero. Adam says he's seen a picture of Drake's berenjena. ¿Vale? Por favor, volumen. And she just showed me Drake's d*** on her phone. That's crazy. And I'm just like, Dub's like, I'm uncomfortable. No, I'm just, it was just like, somehow this just randomly came up and she's just showing me. And I'm not believing it and she could tell I'm not believing it. I'm like, yeah, all right. She goes right back to her text messages, scrolls through the rest of it, shows me a bunch of other selfies and like photos of him that I've never seen before. You know, she's still trying to prove it to me more. She goes to the Instagram DM, shows me the full Instagram history with the DM, the blue check, whatever. Oh my God. I don't know this girl to be a psychopathic liar or anything. The skin color matched up with the skin color that I would think that Drake's would actually be. And I'm not gonna lie, like, I'm sure you're wondering right now, Adam, was it big, was it small? The man's got a missile on him. Like a baby arm, if you will. A baby arm is crazy. A baby arm is crazy. Por los que no lo hayáis pillado mucho, básicamente, este Adam dice que una chica le enseñó fotos de Drake, al principio no se lo creía, le empezó a pasar fotos tal, vamos, que era real, y le enseñó una foto de la berenjena de Drake. Y dice que tiene un misil, que tiene incluso un brazo de bebé. Y os quería enseñar este vídeo porque, exactamente, el Fat D de Drake, ahora todo cobra sentido. Ahora esas siglas son mucho más pertinentes, mucho más adecuadas. Así que estáis listos para adentraros, o que se adentre el Fat D en vosotros. Debe tener un buen berenjena. ¿Nos vamos a meter en un berenjena, o no? Aquí lo tenemos, ahora sí que sí. Spotify. For all the dogs. T-Zo, 21, J-Co, Siza otra vez, Sexy Red, madre mía lo de Sexy Red, ya os contaré cuando lleguemos. Lo Yari, nada, Chief Keef, nada del otro mundo, ¿no? Para el Inexor. Y Yitsi, Yitsi que es de otro mundo. Vamos con Virginia Beach. Siempre se dice, ¿no? Los Dick Riders dicen, Drake nunca falla en una intro. Veremos, es verdad, hasta cierto punto es verdad. Veremos si rompe la racha. Un momento, un momento, un momento. ¿Es Francisco o no? ¿Es Francisco? ¿Es Franco? Uy, eso suena muy raro para los españoles. No, 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 chicos, no, no, que he puesto la versión, no, hombre, no, así no, así no. No lo diga, no lo diga. He puesto la versión con censura. Pero, ¿por qué si buscas Drake lo primero que te sale es la versión con censura? Dios, ¿a quién se le ocurre? Empezamos ya con las barras dudosas, ¿eh? He gonna find out that it's on site like www.onsightlike.com. Eso no fue un Certified Hood Classic, muchas gracias Yvonne, pero no lo fue. Buena intro, buena intro, no rompe la racha. Eso sí, el sample de Frank Ocean me ha jodido, ¿eh? Las cosas como son, me ha jodido porque... Parece que siempre pasa esto con Frank Ocean, tenemos miel, tenemos miel en los labios, pero nunca acaba de aparecer, es como un fantasma, un espectro. Y Drake, en general, bien, sí que es... Tizou, que a nadie se le escapa, su último proyecto fue un desastre, pero aún así yo confío mucho en sus colaboraciones y tengo ganas de escucharlo ahora, ¿eh? Sé que no nos va a decepcionar. Es que es buenísimo porque empieza sonando como Android 3000, se pone a cantar y parece Tide All The Sign. Es una barbaridad. Tide All The Sign, por cierto, que se acerca a un álbum colaborativo con Kanye, ¿eh? Poca broma. Bastante bien, me ha gustado mucho lo de Tide All The Sign, aunque ha sido sencillo, al toque, bien. Producción de Budgie, por cierto, que produjo, si no recuerdo mal, el debut de Def Jam de Navy Blue. Así que productor bastante underground, y no es el único productor underground con el que se está juntando Drake. En ese sentido, me mola bastante. Eso sí, la intro ha sido con producción de su productor de confianza, Fori. Ya sabéis, Fori. He hunched over like he ate. Chik, chik, chik. If you know, you know. ¿Puede dejar de hacer tsss en mi oreja, por favor? ¿Tsss? ¿Ese Deion? A ver, a lo mejor estoy esquizofrénico perdido, ¿eh? ¿Ese Deion me ha recordado a I Show Speed? Claro, For All The Dogs, Speed siempre ladra. Este álbum va dirigido a él. ¿Qué interludio más impertinente, no? Que se acabe ya, ¿eh? Y luego te procede a ir a través de mi teléfono. ¿Te querías llorar? ¡Cállate ya, coño! Es una jodienda, ¿no? Tener que saltar al minuto 320 para disfrutar de la canción, pero bueno, es lo que hay. La parte de Drake tiene una instrumental muy rara. Después el interludio se alarga muchísimo, no tiene gracia, es impertinente esa mujer. Y el verso de Tony Wan tampoco es la gran cosa, ¿eh? No es un verso muy genético de Tony Wan Savage con las mismas barras de siempre que ya cada vez son menos ingeniosas porque las escuchamos siempre. Me chupa el cuello como si fuera Drácula. Después ha dicho también, trato al rap como si fuera un butter. No ha explicado la barra, simplemente ha dicho eso. No sé exactamente a qué se refiere. ¿Se hace caca? No sé. Así que el verso de Tony Wan tampoco ha sido genial, pero la instrumental de la parte de Tony Wan ha sido mucho, mucho mejor. Le está tirando a Rihanna, ¿eh? ¿Os acordáis, no? El álbum de Rihanna que era anti. No para de decir anti diciendo que el sexo era mediocre con él. Ella, mejor dicho ella, mejor él que yo, refiriéndose a Isa Brocky. Cuidado, ¿eh? Tiene 36 años Drake. ¿Llegará algún momento en el que deje de rapear sobre estas cosas, tío? Acaba de decir TVH. ¿Vosotros habíais escuchado alguna vez TVH? O sea, evidentemente escribirlo, sí, to be honest, ¿vale? Pero, ¿he hablado TVH? No lo había oído nunca. Drake, the type of guy to say TVH. Me ha pillado por sorpresa. He soltado un berrido, ¿eh? Con el beat switch. Madre mía. Lo que no puedes hacer es tener una intro de Tony Montana y no meter a Benny de Butcher en la canción. Es de libro, es de manual, es de primero de Griselda. Momento, momento. ¿Cómo que es bitterness? ¿Es literalmente Don Pollo cuando empiezan los vídeos se le laguea? Un video más, mi gente. Es literalmente eso. Señores, por favor, por favor, entiendan. Yo no sé qué voy a hacer con los seguidores míos. No cojan el audio mío para los perros, por favor. Entiéndame, no cojan el audio para perros. ¿Y qué es lo que les pasa a esta gente? Mira, ahora suena la maldita notificación, el diablo de esta coña. ¿Está hablando de bodies? He caught a body. ¿Se cargó a alguien? ¿Mató a alguien? ¿Es cuestión de tiempo de que la gente saque teorías de la conspiración? ¿De que este verso va dedicado a ex-ex-extendación, eh? Yo lo dejo ahí. Yo lo dejo ahí. Literalmente mañana vais a abrir TikTok y los dos primeros que os salgan van a ser de eso. Y lowkey, lowkey, yo cada vez me lo creo, va. Llámame tonto. Pero Drake mató a ex-ex-extendación. Son muchos versos ya en los que hay muchas referencias. Ojo, ojo, la barra está en su pica ahora mismo, Drake, con las gofía barras, eh. Like tenis indoors, we squashing neighbors. Porque, claro, o sea, el tenis indoors puede ser squash, ¿sabes? El squash, lo típico que juegan. ¿Diría que son tan malas que son buenas? Es que no lo sé. Es que no sé si reír o llorar. Y fijaos en lo que va a decir ahora. Dijo que era vegana, se está comiendo a la cabra. ¿Es tan mala que es buena? Es mala, simplemente es mala. Simplemente es mala. No, 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 no. ¿Es que al principio pensaba que era Covileroy o B.B. Tricks o algo? Era el puto Adonis, tío. Era el maldito Adonis. The Story of Adidon. Increíble. Oye, no sonaba mal, eh. Y he escuchado versos mucho peores, eh. No era Tommy Lee Esparta, eh. El carisma lo tiene. Ahí, pelo rizadito, rubio, tal. Dibuja muy bien. Dibuja muy bien, como podemos ver en la portada. ¿Es Adonis up next? Ojo, esta es la canción con J. Cole. Hay muchas ganas de esto. Porque son dos cabras, ¿vale? Las cosas como son, son dos cabras. Y la última colaboración de estos dos fue en 2013, ¿vale? Así que hay ganas. ¿Por qué Drake le está copiando tan descarado el adlib de fue, fue? A Carty, tío, es muy descarado. Suena bien, al menos suena bien. Se lo permitimos, ¿no, Chad? Le dejamos decirle fue. Está hablando sobre la beef que tuvo con Y.B. Porque sacó, bueno, una sneak diss en la canción de Loyary hacia Y.B. Y el subnormal de Young Boy hizo una canción en la que, nada, la hizo instantáneamente. Y en vez de tener beef con J. Cole, tenía beef con la base o algo. Porque no encontraba el beat. Qué canción más terrible. Aquí es donde me fallan. Porque dice J. Cole, me encanta cuando argumentan sobre cuál es el MC más duro. ¿Es K-Dat, Kendrick es Aubrey, Drake o soy yo? Se están poniendo a la altura de Kendrick. Y no lo están. No lo están. Estoy a una de Michael porque está a un number one hit billboard de superar a Michael Jackson, que tiene como 13, creo. Supongo que con este álbum, sí, seguro que lo iguala y seguramente lo supere, ¿no? Porque de aquí sacará. Esta, por ejemplo, la puedo ver de potencial número uno porque J. Cole, Drake, a esta altura de sus carreras, han flotado, ¿vale? No es tampoco algo demencial, pero sí que han flotado muy bien. Barras sencillas para todos los públicos. Esta es mi canción más anticipada con diferencia del proyecto, ¿eh? Con diferencia. Tengo muchas ganas de escuchar esto. Vamos a ver qué cocinan. Durísimo, tío. Durísimo, tío. Oh, my goodness. El dúo Benny X y Yi. ¿Qué sentido tiene este dúo? Es el mejor dúo de la historia. Yi y Benny X. ¡Qué barbaridad! Están hechos el uno para el otro. No, estaba ya, estaba en otro mundo ya, estaba en el mundo de Yi. No, no me hagas esto ahora. ¿Cómo lo hace? Es que no sabría describirlo. ¿Cómo lo hace para que suene tan bien? Porque si os fijáis, Drake no sonaba necesariamente mal, pero sí que parecía fuera de lugar. En cambio, Yi es uno con la base. Es increíble. Unas ganas de su nuevo proyecto que se viene pronto. Se viene pronto y será ya su segundo del año, pero necesito más Yi. Necesito más. Aún no me puedo creer que la primera vez que escuché Yi me pareció una tremenda mierda. Me pareció un truño gigantesco. No sé qué cambió en mi mente. No sé qué hizo click para que me entusiasme tanto ahora. Es increíble. Ese me produce una emoción indescriptible. Esto ha sido una canción de Yi, quiero decir. Esto ha sido directamente una canción de Yi. Yi ha sido generoso porque es una gran persona y se la ha prestado a Drake para su álbum. Lo cual mola, pero claro, si te paras a pensar, a nadie se le escapa. Este álbum de Drake, la música de Drake en general, va dirigida en gran parte a las hoes. ¿Vosotros creéis que las hoes escuchando esto se van a asustar? Un poco sí, ¿no? No sé. Se ha agenciado del fue. Se ha agenciado literalmente del fue. Debería de hacer mucho más, utilizar mucho más este recurso con el reverb, como hizo en Paint 1993, porque le da una vibra espectacular. Shorty, come from Mexico. Sí, sí, sí. Es brutal. Está ahí, está ahí, ¿vale? Está. Simplemente está ahí el shit I don't like de Chief Keef. Es que es más goofy que otra cosa, pero no suena mal tampoco. O simplemente uno de los samples de la historia. Yo esto de Tizzo Touchdown no lo entiendo porque, tío, has aparecido en el álbum de The Law Yari, en el álbum de Tyler The Creator, en el álbum de Tu puta madre. Entonces, ha sonado genial. La gente te está escuchando aquí y pensarán, joder, qué bien canta este tío. Voy a escuchar su álbum. Se ponen a escuchar el álbum y van a escuchar la outro esa con el David Guetta. Van a escuchar la intro con ese intento fallido de canción de rock. ¿Por qué no hizo un buen álbum? De verdad que no acabo de entender. No acabo de entender. Y me jode por él. Está bien la outro, pero imaginaos que, tampoco en todas las canciones, pero sí en un par más, en la intro, ahora hacia la mitad, para el final, hubiéramos tenido este tipo de outros. Le hubiera dado un concepto a lo de Weekend. Hubiera estado bien. Bien, en general bien. Me ha gustado mucho la canción con ese instrumental, el rollo PlayStation 1 type beat, Sega Mega Drive type beat. Son una vibra. Te cautivan. Por eso, antes en el chat he leído a alguien decir, uff, dura tres minutos, espero un beat switch. Yo no, sinceramente. Yo quiero que me inyecten eso en las venas. Y pasamos al primer single que tuvimos con Sisa, que me dejó frío como single, pero viendo cómo se está desarrollando el proyecto, sí que tiene más sentido, ¿no? Supongo que en el contexto del álbum sonará mejor. La vamos a saltar, de todas formas, porque no es que vayamos especialmente bien de tiempo. Llevamos tan solo ocho canciones, nueve, si contamos esta, queda más de la mitad, ¿vale? Bahamas Promises, seguimos. Te compro los ladridos, pero no me los pongas rollo 8D Music, ¿vale? No me los pongas rollo 3D, porque no estás engañando a nadie, ¿vale? Es que el pianito le está dando mucha vida a la canción. Este es muy corny. Es corny y goofy. Goofy literal. Literal el perro de Mickey Mouse. To this. Views type flow, ¿eh? Es que en parte estoy disfrutando mucho del proyecto. Es irónico porque dijo que volvía el old Drake. Esto está siendo completamente un nuevo Drake. Y creo que es por eso por lo que lo estoy disfrutando. Pero aquí sí que está volviendo. Está volviéndose. Lo de volver a hacer una referencia a Franco Ushan y que no aparezca, tío. De verdad, es que es tal cual como os lo digo. Siempre es la miel. La miel en los labios con Franco. Con Francisco. Y no aparece nunca. No aparece nunca el océano. Es increíble. Acabo de hablar de las pyramids. She's working at the pyramid. Bueno, sin ser tan poco terrible porque no lo ha sido, podemos decir que he sido la más floja hasta el momento. Cuidado, llevamos 11 canciones. ¿Quién nos hubiera dicho que tras 11 canciones nos encontraríamos algo quizás por debajo de la media? Muy bien, de momento, hombre. Un aplauso en el chat, por favor. Es la intro más normal de una canción de JPEG Mafia, ¿eh? Because I like JPEGs. Everything about JPEGs I like. No, pero en serio, es un homenaje a DJ Screw. Aunque no conozcáis a DJ Screw como tal, seguro que os acordáis. Rest in peace to Screw tonight, we take it slowly. Se referían a este Screw. Por eso el Screw the World. No pega mucho, pero bueno, es un homenaje, así que tampoco le podemos decir que no. Respect. El siguiente es Drew a Picasso. Pinté un Picasso. ¿Puede ser eso una tiradera a calle? Ya sabéis, por su Life of Pablo. Era por Pablo Picasso, no por otro Pablo. No era por tu primo, Pablo. Flow Destroy Lonely. Flow nasal. ¿Soy el único que lo está escuchando? Me repito mucho, no quiero ser un disco rayado, pero... This is a certified hood classic. Muchas gracias al faraón Love Shady. A lo que iba. Hay canciones en las que es tolerable, pero esto de aquí es romance juvenil, de quinceañeros. No puedes tener 36 años y decir que te quieres morir porque te ha dejado la novia. No puedes. Simplemente no puedes. A veces es tolerable porque lo hace de alguna forma más ingeniosa, pero esto tan genérico... No puede ser. No, no, esto es suficiente para pasarla, ¿eh? Estoy en Miami y los búhos están conmigo como si tuviera mi culo en Gryffindor. No. Es que... ¿Lo veis, no? ¿Cómo es para quinceañeros? Está haciendo una puta referencia de Harry Potter. No. 36 years old, by the way. Esta ha sido muy floja y, joder, hemos empezado bien. La primera mitad bien, pero antes ya hemos dicho esta ha sido la más floja. Ahora está de nuevo la más floja. Puede que hayamos llegado al filler territory. Territorio del relleno, el territorio de la paja, el territorio de las payaringas, no. Espero que nos recuperemos de esto porque si ahora este va a ser el nivel de ahora en adelante, vamos a ver. La cantidad que pueda llegar a tener la canción, que tampoco es mucha, la pierde con Gengi y la vamos a saltar, ¿vale? Creo que ya hemos escuchado suficiente. Es para hoes. Y yo no soy una hoe. Un poco sí, pero... No es para mí esta canción. No es mala necesariamente. Pero Party Next Door no la he hecho mal. No, yo creo que estoy esquizofrénico perdido ya. ¿Estáis escuchando muy, muy, muy de fondo, muy, muy flojito a Party? ¿Lo estáis escuchando o no? Por favor, fijaos bien. Cuando dice... Se repite el been a minute, es Party, ¿eh? Ahora lo habéis oído. Ahora que os habéis fijado lo habéis oído. Mini Mini, es Party, tío. Es él. Creo que es Slow Yari. Creo que en realidad es Slow Yari. Es verdad, Slow Yari está producida por él, sí. Tiene todo el sentido del mundo. Pero ese been a minute era Party literal, tío. Era Carti de Paint 1993. Bend a dick like the pope. Bend a dick, benedick. Muy rebuscada esta, muy rebuscada. Sólida canción. Se ha notado la producción de Yachi, Yari, Yachi. Sí, porque ha usado un patrón de batería similar al de Strike Holster. Al menos me lo ha parecido. Así que sí, Yari que empieza a ganarse ese sonido particular. Eso sí, de manual, que si la canción se llama What Would Plurow Do? Y ese Plurow sea en referencia a Future. De manual que tenga que aparecer Future. Oportunidad perdida. Ahora a ver qué leches hace con Chief Keefe. Segunda vez que aparece. Esperemos que ahora tenga más sentido. Que no sea tan de coña. Si Chief Keefe solo va a aparecer una vez, ¿por qué ahora hace Drake el mismo estribillo que ha hecho Chief Keefe antes? Vuelvelo a poner, ni que sea. Vuelvelo a poner. Si sonaba bien, ¿para qué lo haces tú ahora? Lo dicho, ¿por qué Narices Chief Keefe aparece solo una vez? Cuando lo estaba haciendo bien. A mí me ha parecido un buen estribillo. Sonaba bien. Canción divertida hasta ese punto. Después, la segunda parte de Drake me ha parecido correcta. Me ha gustado su flow. Pero sí que, hacia el final, pierde ritmo de forma injustificada. Y hace que pierda mucho momentum la canción. Vamos a 8 a.m. in Charlotte. Que muchos diréis, vale, esta canción ya la habrás escuchado, ¿no? No. La lanzó en Twitter con la explicación de su hijo, del dibujo y tal. I ain't reading all that. Lo salté. I usually skip that part. ¿Vale? ¿Me entendéis? Entonces lo salté, minuto 1 y 20 por ahí. Y de repente escucho... Conductor, we have a problem. Y me dio un infarto. Entonces, pues no pude escuchar la canción. Me la reservé para el directo. Porque esto es muy especial, tío. Es el maldito conductor Williams. En un proyecto de Drake. Es una barbaridad. Sí que es verdad que no se atrevió a ir all in y meter Conductor, we have a problem 86 veces. Lógicamente eso hubiera asustado a las hosts. Lo comprendo. Pero hombre, Conductor, we have a problem. Y que sea un par o tres de veces. La gente se asustará. Pero tío, atrévete. Atrévete. Bueno, de todas formas, respect para el conductor. Que lleva muchos años trabajando al máximo nivel. Muchos años performando al máximo nivel. Así que se lo merece. Un placement en un álbum de Drake. Ha sido importante. No es poca broma. Hostia, es que ni siquiera llega a decir we have a problem solo con Conductor. Tío, atrévete, por favor. Por cierto, hay producción mía en esta canción, ¿vale? Produje la canción. Produje. También hay un tal Luciano, que no sé quién es, pero yo produje. No hay distorsión típica a la que nos ha acostumbrado Conductor Williams en sus instrumentales. Pero es una auténtica vibra. Así que no me voy a quejar. Definitivamente Conductor solucionó el problema. De rechupete. De rechupete. Para todos los perros. Ha sido espectacular. Este sí es el old Drake que queríamos, ¿no? Holy smokes. Ha sido genial. Ha sido genial. Ojalá no se hubiera acabado nunca. Wow. Ha sido una especie de flujo de conciencia, que es una técnica, tanto en literatura como en música, que a mí particularmente me gusta mucho, siempre y cuando se haga bien. Y aquí Drake la ha hecho muy bien. Le ha añadido un toque de realismo con esos dos interludios a mitad de la canción, que estaban perfectamente cuadrados con la instrumental. Así, ejecutada a la perfección, sin más. Fantástica. Fantástica. Bueno, ya lo sabemos. La racha de las intros no falla en la intro. No falla tampoco en las no sé cuántas AM y no sé dónde. No me gusta hacia dónde va a ir esto, porque BBL es el Brazilian Budlift, operación para ponerte culo, ¿vale? En cristiano. Así que va a hablar de Hose, para Hose y con Hose, porque la siguiente es con... Con él. Sí, es con él. Literalmente está diciendo, me dejas tocar tu culo, me dejas tocar tu culo, me dejas tocar tu culo. Literalmente lo que está haciendo, ¿eh? ¿Qué cojones? ¿Qué coño es esto? ¿Puedo tocarlo? ¿Tienes juegos en el móvil? Sabéis quién ha dicho, ¿no? Estoy convencido que ha dicho Spice. Literalmente, ha dicho Spice. Bueno, claro. Cuatro. S-P-I-D-Mierda. Ice son tres, Spice son cinco. No se ha atrevido a mencionar a Ice Spice. Porque sabe que me enfado. Lógicamente. Vale, a ver. No, calma. Calma porque os veo que os estáis volviendo locos. Vamos a ver. Preparadme un poco para saber que me voy a encontrar. Por favor. Por favor. ¿Es esto K-Pop 2? ¿Del cero al K-Pop 2 qué número es? ¿K-Pop 3 es peor que Mia? Joder, Mia 2. Hostias. Algo mejor que K-Pop. Vale, gracias. ¿Es peor? Menos 10. Mia 5. Un dembow sexual, Nasti. Hostias. Hostias, que el asalto, eh. Papi Champaño. ¿Pero qué dice? Me inviertan mi dinero en la 42 donde la gente está bailando de un bow. ¿Y esta mierda que parecía la radio del GTA San Andreas, tío? ¿Qué era eso? Es que me siento muy observado ahora mismo. Siento que me estáis juzgando mucho. Por favor, dejadme disfrutar. A solas. Por favor. Sálganse del WhatsApp. Quiero estar solo. No pega, ¿vale? No pega en el proyecto. No lo hace. Pero hay que reconocer que es un banger. Y va a ser número uno. Y los números que haga falta. Que esta canción vaya a ser la que rompa el récord de Michael Jackson. ¿Qué es exactamente? Es un banger. Que sí, coño. Que sí que lo es. No es un certified hoe classic. Es un certified hoe classic. A ver. Se juntan Drake. Se juntan Bad Bunny. Y hacen una canción. Bien. Pues esto lo va a petar. O sea. ¿Qué queréis que os diga? Yo no la volveré a escuchar más. Al menos no en público. ¿Vale? Pero es un banger, tío. Para nosotros es sin más, sí. O sea, podría haber salido una bazofia y no. Por lo menos, oye, miradlo por el lado bueno. Hay muchas canciones que se están alargando mucho. Duran tres, cuatro minutos. Sin necesitarlo. Esta dura dos. A lo mejor no hace falta ni saltarla cuando salte. Oye. Gusto culposo. Gusto culposo. La parte de Drake no tiene sentido. No, a ver. Porque ha buscado cómo decir cosas guarras. Cómo decir cosas guarras en español Google Chrome. Y ha hecho eso. Bueno. Me esperaba algo mucho peor. Me habéis metido miedo. Y sí, era reggaetón. Era todo tal y cual. Pero papi. No, papi champaño. Lo de papi champaño es literalmente para hacer un meme de estos de coña con la foto y la letra en verde. Papi champaño. Dejad de hacer clips, por favor. Tened un poco de decencia. Tened un poco de dignidad. Dejad de hacer clips, por favor. Bueno. Hostia. Vamos de mal en peor, tú. Vamos de mal en sexy red. Madre de Dios. Sexy red. Yo no sé de dónde ha salido. Pero con toda la sinceridad del mundo, es todo lo que una mujer no debería de ser. Está dando muy mala imagen a las chicas jóvenes de especialmente Estados Unidos. Sobre todo no busquéis. Es que encima ayer o antes de ayer salió un vídeo suyo muy comprometido. Bueno, lo más comprometido que puedas encontrarte. No busquéis sexy red en Twitter porque veréis algo que no os gustará. Ah, ma pussy pink, ma booty hole brown, el booty hole a lo mejor sí. Lo otro, pink no. Pink no es. No lo busquéis. No lo busquéis porque además es una chica que se parece mucho a Young Thug. Así que si no queréis ver cómo penetran a Young Thug, no busquéis sexy red en Twitter. No lo hagáis. Es como una especie de Megan Distalion, pero verdulera, garrula. O sea, es básicamente eso. Que tiene su público, tiene su gracia, pero es cansino. No me imagino escuchando un álbum entero de esto. Pero bueno, lleva una colaboración. Pues tiene su qué. Me está molando la canción. Hostia, que dura cinco minutos esto, no me jodas. Pero si yo estoy pidiendo la hora ya al árbitro, no me jodas. No, tío, no, a ver, no, no, a ver. El estribillo tiene gracia, pero ocho veces no. No hacía falta escuchar esto ocho veces. Es el Getafe, es el Getafe hecho canción. Es literalmente Damián Suárez haciendo un estribillo. Sí, sí, Post Not Clarity, I came to my senses. A ver, estamos de acuerdo que Post Not Clarity es real. Y respect a Drake para traer ojos a la situación porque es muy seria y los hombres lo sufrimos. Es muy innecesario esto. Es muy innecesario. Si esto hubieran sido dos minutitos, hubiera sido súper, súper divertida, entretenida, pero se alarga hasta los cuatro y después de eso metes un interludio aquí, un outro que no pinta nada. Mal, tío, mal, porque mira que yo soy el primero en criticar estos inventos que no funcionan, pero, joder, por una vez que había funcionado no costaba tanto ejecutarlo bien. Y ya vamos acabando, ¿eh? Esto ha sido, no ha sido la odisea, ¿vale? No está siendo la Ilíada, pero tela muy larga. No puedo creer weirdos en mis comentarios hablando sobre Millie Bobby. ¿En serio ahora va a hacer como si no nada hubiera pasado? Como si no hubiera salido con Millie Bobby Brown cuando tenía literalmente 16 años? ¿En serio va a disimular ahora? A vosotros también os pasa que os podéis imaginar, podéis visualizar la boca de Yari llena de saliva. Incluso con, ¿sabes lo blanquito que sale a los costados de los labios? Yo me lo imagino así, tío. Cuando lo escucho, pienso en eso. Puedo escuchar esa saliva. Y mira que soy muy maniático, ¿eh? Pero por lo que sea, con Yari me da gustillo. Es agradable. ¿En serio soy el único que le pasa? Comisuras. Comisuras, gran palabra, sí. Hostia, esto no debería haberlo admitido, ¿no? Esto hay quien no lo admite ni a punta de pistola y yo lo he soltado aquí de gratis, ¿no? Eso es labio bien gordito. Es muy tarde ya. Tenía las tetas gordas como Billie Eilish, pero no sabía cantar. Una pena. Es un estribillo muy estúpido porque consiste en Drake llamando a su chica bitch y a mitad del estribillo dice, no sé por qué la llamo bitch si la quiero, no sé, lo merece. Y la vuelve a llamar bitch. Me acaba de pasar. Me acaba de pasar. Esto sí que ya necesita urgentemente un cambio de ritmo, ¿eh? Queda a la mitad y no tiene pinta. Ojo, ¿eh? Dice, ¿quién es el CEO de Universal? Se equivocan. Porque Google dice que es un tal Lucian, pero eso no tiene sentido. ¿Quién es el que está llenando la cuenta de dinero? ¿Quién es el que está trayendo el bacon a casa? ¿Ves? Esto es una buena barra, tío. Respect. Le ha faltado un poco de punch. No me ha llegado a desagradar, ¿eh? No me ha desagradado, pero le ha faltado un poco de punch. Sí. Sobre todo, siendo la vigésimo segunda canción, necesitas algo más. Última. Última. Aplauso. Por favor, aplauso en el chat. No puedo acabar con relleno, no puedes hacerlo. No puedes. Mira que el álbum es largo, pero relleno como tal no creo que haya habido. Y justamente la última puta canción es relleno. No, hombre. Lo siento, ¿eh? Tenía que hacerlo. Son las doce y media de la noche. Vamos a ir cerrando, ¿vale? Ya lo habíamos escuchado todo. Digo, no hay relleno. Puede que no estéis de acuerdo, pero yo creo que en general... A ver, paro tres de canciones. Sí que al final ya la imagen es un poco borrosa del álbum y de cada canción en concreto. Pero yo diría que en general cada canción tenía algo que decir, tenía algo que aportar. Simplemente es un álbum demasiado largo, sí. Pero no hay nada especialmente malo. Sí que, bueno, hay alguna decisión que no optimiza la experiencia, como la de alargar ciertas canciones, algunos puentes, algunos beat switches innecesarios que no funcionan. Esto, al final, estoy quemando la broma porque lo digo siempre, pero es uno de los álbumes de la historia. Es uno de los álbumes de la historia. Y definitivamente lo he disfrutado mucho más que Certified Loverboy, evidentemente que Honestly Nevermind. Ese directamente no lo pongo en la discusión, es un tema aparte, es otro género, es otra cosa por completo. Así que yo lo he disfrutado mucho más que Certified Loverboy. No sabría decir si lo he disfrutado más que... Muchas gracias, Aleditz. Llegas un poco tarde, pero gracias. Lo he disfrutado mucho más que Certified Loverboy. No sabría decir si lo he disfrutado más que Her Loss. Supongo que al final Her Loss es más fácil de escuchar, es mucho más conciso, va mucho más al grano. Pero este, por lo que sea, incluso siendo muy largo, me ha parecido llevadero. Al menos mucho más de lo que esperaba, sinceramente. Creo que es por la razón. Lo he estado meditando mientras lo escuchaba, lo he estado dando vueltas. Y creo que sí, que es simplemente porque la producción ha mejorado. Hay mucha más atención al detalle. No hay tantas instrumentales que induzcan el sueño. Y eso, de alguna forma, ya sea directa o indirecta, ha obligado a Drake a elevar un poco su nivel. Y creo que eso se ha notado. Y por lo tanto, si la producción ha elevado y Drake ha elevado, tenemos un producto, un proyecto, un poco más elevado. O sea, en el fondo, como concepto, no se aleja tanto de Serified Loverboy, pero la ejecución sí que es mucho, mucho mejor. De expectativas, lo dije un par de veces. Yo me esperaba algo entre Her Loss y Serified Loverboy. Y sí, se podría colocar entre esos dos, pero aún así no ha sido exactamente lo que he esperado también por todo el factor de lo que dijo, ¿no? De volvía el Old Drake. Pues mira, por fin, por fin, creo que con este álbum llegamos a la conclusión. Tenemos la respuesta, ¿no? Encontramos el tesoro escondido. La respuesta de, no era tanto el Old Drake, sino que en el fondo necesitábamos un nuevo Drake. Y es por eso que este álbum ha sonado bien. Porque es un nuevo Drake. El Old Drake está muy bien, ya tuvo su momento, pero es cosa del pasado. Y hay cosas que no han envejecido especialmente bien. Así que rescata elementos de aquel Drake, que lo ha hecho, pero añádele algo nuevo. ¿Qué es lo que ha hecho? Gracias a Benny X, gracias a Lou Yari. La producción suena refrescante. ¿Quién lo hubiera dicho en un álbum de Drake? Yo creo que esa ha sido la clave. Y después lo que mola, ¿no? Que le dé oportunidades a artistas como Tiso, artistas como Yeet, que no son nada grandes a día de hoy todavía. Eso le da unos aires de buen rollismo al proyecto, ¿no? Meter a un productor como conductor. Es eso, le da como un aire de buen rollo al proyecto que eso se transmite. Se transmite y se traslada. Un problema que siempre está presente y que lo ha vuelto a estar, que son las letras. Las letras no me interesan. No me interesan por lo que hemos dicho 20 veces ya. Drake tiene 36 años. Y aunque no lo estuviera, aunque estuviera en edad de hablar de estas cosas, no me interesaría. Pero bueno, hay canciones en las que ha sido más aceptable. Otras no tanto. Ya lo hemos indicado con cada canción. Así que, en general, es un álbum llevadero. No me lo esperaba. Lo he disfrutado. Lo he disfrutado, sinceramente. Tampoco hay que ser conformistas y escuchar a Drake diciendo pajerías. Eso es verdad. Eso es verdad. Ya miramos a Drake desde ese punto de va a triunfar, saque lo que saque. Así que solo que sea ligeramente por encima de la media ya es un éxito, ¿no? Y un poco es así, pero bueno. Mejor que lance algo relativamente bueno que no terrible. Y esto, pues es relativamente bueno. Su mejor proyecto en mucho tiempo. Si no contamos Her Loss porque es colaborativo, álbum en solitario, su mejor en mucho tiempo. Y es lo mejor desde Views, por ejemplo, que estamos hablando ya de casi una década. Las últimas veces que hemos escuchado a Drake ha habido un ambiente muy negativo, muy oscuro, ¿no? Como tener una nube en la cabeza constante. Y por lo que sea, hoy esa nube ha sido mucho más brillante, mucho más colorida. Ha habido mucho más buen rollo en el ambiente. Y creo que ha sido mucho mejor, ¿no? Y es por la música, evidentemente, ¿no? Es algo arbitrario, ¿eh? Que se me entienda. Esto ha sido gracias a la música. Y ahora escuchar a Buda Dyer y sería ya la quinta del día. Muchas gracias a todos los que os habéis pasado por aquí. Se agradece muchísimo. A estas horas encima. De verdad, muchas gracias. Señores, por favor. Por favor, entiendan. Yo no sé qué voy a hacer con los seguidores míos. No cojan el audio mío para los perros, por favor. Entiéndanme. No cojan el audio para perros. ¿Y qué es lo que les pasa a esta gente? Mira, ahora suena la maldita notificación, el diablo de esta coña.